Estamos aquí en el backstage, aquí está todo el equipo que en unos momentos va a salir al escenario. ¿Cómo están divinas, eh? O sea, súper nerviosos porque ya vamos a salir como, ¿qué te gusta? ¿En diez minutos? ¡Oh my God! Desde que te fuiste, no me encuentro, soy solo la mitad. Antonella, o sea, esto está en el auditorio, es muy normal que uno adivine este aquí, ¿o no? Ay, o sea, obvio. ¿Quién más podría estar pisando en el auditorio más que las divinas? Ahora sí, esto es el backstage, el concierto ya está empezando. Quiero un mundo de caramelos, donde todo sepa mejor, que esa niña que llevo dentro, que me escape el corazón. ¿Emocionado? Ya estamos aquí, ya empezó el show, estamos felices con muchísima adrenalina. No, 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 no queremos no, ser tan muñejas como las divinas. No, 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 no queremos no, ser muñeca sin corazón. Y gracias por estar aquí con nosotros y gracias a Disney. Pues muchísimas felicidades, la verdad me encantó. La gira apenas comienza, ¿qué otras ciudades van a ir? Bueno, vamos a estar en todas las ciudades, espérenos, en todas las ciudades vamos a estar por allá, pero bueno, las que tenemos por ahorita son Puebla, Querétaro, Aguascalientes, Veracruz. Chicas, inviten a la gente a ver el show. Ay, bueno, les invito porque... Bueno, yo les invito a ver, obviamente, atrévete a soñar el show porque está súper, hiper increíble. Ay. Ok, muchísimas gracias. Chicos, yo me despido. Hasta el próximo. ¡Dime Planes!